Música Cuando yo te conocí, te piste a salir Y cuando te trae un amigo, en el estado de un amigo Y un jabón que le vivió, cuando yo te cobró Te echaron de la teta, que te quita y si se besa Música Al rato, me escucho en el canal, me voy a encontrar al canal Y al rato, me encontré, si para el pez, me toque Por la carrera del bar, de la piscina, de la piscina, de la piscina, de la piscina Que va a vivir con el chocés, hasta el frente, de la piscina Música 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 Bueno, buenas noches con Kilo, otras veces fantásticas Buenas noches, y acá arriba se ve fatal, odio El que no está escuchando por la radio, se va a querer cortar las bodas Aca chifra, no? A ver que no, vamos a darle... La bonita ¡Bien! Yo me voy, porque queda Yo me voy, en la ciudad Adiós, adiós, adiós mamá Yo me voy, a la mierda ya Yo me voy, en la ciudad En la ciudad, yo me voy Yo me voy, en la ciudad Yo me voy, en la ciudad Yo me voy, en la ciudad